Quizás sea por eso que vivo tranquilo que sigo soñando que todo fue un sueño yo sigo soñando un sueño que nunca jamás se termina que sigue vagando yo sigo soñando yo sigo soñando porque aún durmiendo muy profundamente apareces tú me sigues amando quizás sea por eso que vivo si llueve el sol sigue ardiendo me sigue quemando yo sigo soñando y sueño que puedo aún contemplarte hablarte y besarte yo sigo soñando ¿Por qué aún durmiendo? durmiendo muy profundamente apareces tú me sigues amando quizás sea por eso que vivo si llueve el sol sigue ardiendo me sigues amando me sigues amando me sigues amando yo sigo soñando yo sigo soñando y sueño que puedo aún aún contemplarte hablarte hablarte y besarte yo sigo soñando yo sigo soñando yo sigo soñando porque aún yo sigo soñando lo sigo yo sigo yo sigo